Oye, dice que en la cuenta de X, de Yuri Oficial, escribe esta madrugada, amada familia de Chile, les prometo que nada tengo que ver. Hashtag apagón. El apagón de Yuri, ¿no? Tal cual. Tan famoso, tan conocido en nuestro país. No fue la culpa de Yuri, fue la culpa de un árbol. Tal cual, pues de ello nos cuenta a esta hora Richard Jiménez, nos actualiza la situación de este corte masivo de luz. ¿Cómo estás Richard? Buenos días. Hola Richard, buen día. Hola, buenos días. Sí, la verdad es que muchos en un pestañeo antes de dormir se dieron cuenta que efectivamente se le había cortado la luz. Otros que comienzan a levantarse empiezan a advertir que, por ejemplo, con la carga del celular a media se cortó la luz. No todo el mundo ha sabido de este corte de luz que fue generalizado en varias comunas de la ciudad de Santiago, pero ya se ha restablecido en gran parte de estas comunas. Todo esto ocurrió por un árbol que cayó sobre una torre de alta tensión en la Florida, zona suroriente de la ciudad de Santiago, poco antes de la medianoche, causó este corte de luz 460.000 clientes. Llegaron a sumar aproximadamente los afectados. Ahora, según la Superintendencia de Electricidad y Combustible, queda una cifra inferior. Hasta hace poco veíamos ahí en la página web de la Superintendencia de Electricidad y Combustible no eran más, poco más de mil personas o un poquito más. Además de la gente de la Florida que se ve afectada, gente que vive en otras comunas como Santiago, que llegó a ser la que tuvo más hogares sin luz, 250.000. También se vio este corte de luz en Huachuraba, Conchaliño, Ñuva, Peñalolén, Quintalón Mal, La Granja, Providencia, Recoleta, Maipú, Puente Alto. El incidente ocurrió en el sector del puente Locañas con Avenida Tovalaba en la Florida. No tenía un corte de tránsito por ahora que se mantiene por los equipos de emergencia que han trabajado en el lugar para retirar este árbol, para hacer la limpieza correspondiente y también parte de la estructura que se desplomó. Un árbol dañoso que colapsó es lo que se estima que dio origen a esto al caer su rama sobre el tercio superior de una torre de alta tensión que se dañó, se partió y quedó inclinada. Esto en terrenos de un campus universitario. Llegó bomberos, personal municipal y carabineros que ha estado en el lugar. Habló la policía uniformada en su momento. El capitán Sebastián Adams entregando el siguiente reporte. Alrededor de las 23.50 ya sorpresivamente hubo un corte masivo de energía eléctrica en la región metropolitana y antellamados de emergencia de los mismos vecinos los cuales habrían sentido aparecer un estruendo acá. La caída de un árbol y por proyección este pasó a arrastrar unos cables de alta tensión los cuales desafortunadamente también produjeron el colapso de una torre de alta tensión que en definitiva produjo el corte de suministro eléctrico de alrededor de 7 comunas de la región metropolitana. No habría intervención de terceras personas. Afortunadamente no teníamos que lamentar ninguna persona lesionada. ¿La gente puede hacer sus reclamos por este corte de energía si aún más se le mantiene por eventuales compensaciones? Y además la preocupación que siempre hay que cuando hay un corte de energía vuelve pueda haber un alza de voltaje que pueda afectar los electrodomésticos y de aquello habló y acusamos recibo de una declaración de hace muy poco el subsecretario de energía Luis Ramos. Escuchemos a la autoridad. Luego de la recuperación del suministro eléctrico que estuvo cortado por varias horas y que afectó a cerca de 400.000 clientes lo que procede ahora es activar los procedimientos para determinar las causas por las cuales se produjeron esta discontinuidad del suministro eléctrico y también por supuesto para determinar las responsabilidades. Es importante enviar el mensaje a cada una de las personas que si es que efectivamente tuvieran o mantienen una situación de discontinuidad del suministro que hagan la denuncia respectiva y efectivamente a través de su empresa de distribución o a través de la superintendencia de electricidad combustible porque este es un servicio público y nos interesa constatar que efectivamente la noticia de que se restableció el suministro eléctrico haya llegado a todas y cada uno de los hogares. Oigan, reforzar la idea que no llovió, no corrió viento y bueno, este árbol o parte del árbol se desplomó sobre una torre de alta tensión todo esto ubicado en un sector privado correspondiente a un campo universitario en el sector de Locañas con todo alaba en la comuna de la Florida y que originó esta emergencia. Seguramente un llamado de atención a la empresa de distribución de energía eléctrica y la responsabilidad también de quienes tienen estos terrenos en donde hay un tendido de alta tensión eléctrica a comillas a limpiarlo tomando en cuenta que ya la próxima semana se espera un sistema frontal y donde podría correr además viento. Ya, pues 1.545 clientes entonces es lo que reporta la Superintendencia de Electricidad y Combustible a esta hora de clientes que todavía permanecen sin luz muchos más, todo esto en la zona sur del país producto del temporal, particularmente en la región del Maule. Richard, seguimos en comunicación permanente como siempre. Buenos días. Buenos días.